Los comerciantes de los mercados populares del país han lanzado el Black Weekend los días 23, 24, 25 y 30 de noviembre, pero también el 1 y 2 de diciembre aprovechando el pago del aguinaldo del Estado y el sector privado. Esperábamos pues otra cara, ya se le va viendo otra cara a la moneda al sector comercio, después de toda esta situación que hemos pasado, pero tenemos fe primeramente en Dios, salir adelante y el llamado es también, verdad, decirle a la ciudadanía, a los nicaragüenses, especialmente a los leoneses donde soy yo, a que podamos salir a nuestros mercados, a consumir lo nuestro, consumir porque vamos a tener mejor seguridad, estamos trabajando en coordinación con las alcaldías, con la policía, con las directivas y van a haber buenas ofertas, esperamos tener mejores resultados. Y vamos a estar trabajando hasta las 12 de la noche de ayer, en estas últimas dos semanas de noviembre y diciembre, en todos los aspectos, abarrote, calzado, perecedero y nuestro riquísimo Vigorón que no se puede quedar atrás, ¿Cómo han estado las ventas ahorita? Bueno, ahorita estamos viendo que se están moviendo un poquito más, porque anteriormente la verdad que estuvimos en las malas totalmente. El mercado oriental será uno de los centros de compras que se une a esta actividad de viernes y fines de semana negro, según asociaciones de comerciantes, se reportan en estos momentos la visita diaria entre 90 y 100 mil personas. Y como dicen también tenemos bastante mercadería, tenemos, usted sabe lo que ha pasado y creo que estos tres meses siempre son cruciales para los comerciantes y creo que este Bright Weekend que vamos a hacerlo va a ayudar estos tres, estos dos fines de semana de viernes negro, los va a ayudar a nosotros y a la población, va a entender de que vamos a tener en varios comercios, todo lo que es la zona 1 va inmersa en ese trabajo, te va a dar una vuelta en el mercado y creo que le hacemos el llamado a la población, que nosotros siempre estamos dispuestos a trabajar y a dar en los mayores esfuerzos nosotros para poder sacar adelante la economía de nuestros negocios. Y pues sí, estamos esperando ese aguinaldo con mucho entusiasmo, porque además que estamos montando estos viernes negro, viernes de descuento, podríamos decir, para estar tirando la casa por la ventana con nuestros descuentos, le hacemos un llamado a toda nuestra apreciable clientela a nivel de Nicaragua que se aboque a los mercados. Los comerciantes tienen pensado realizar descuentos, promociones, ferias y noches de compras para llamar a los compradores. Les informó Héctor Rosales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!